...de los medios de comunicación a la presentación de lo que será el partido jugando por Zacatecas en el que se involucra el Club Deportivo Guadalajara y el equipo minero de Zacatecas, así como la Fundación Isauro López de aquí del Estado y la Fundación Jorge Vergara de Guadalajara. Todo esto será a beneficio del DIF de Zacatecas en una gestión que se hizo en conjunto con la señora Sara, el señor gobernador y la Dirección de Deporte a cargo de la maestra Albina. Previo a darles un contexto de lo que será este encuentro, me permito presentar a quienes nos acompañan este día en el presidio. Les regalamos un aplauso por favor a cada quien. La señora Sara Hernández de Monreal, Presidenta Estatal del Sistema DIF Zacatecas. La señora Mónica López Muñoz, Presidenta de la Fundación Isauro López. Ana Karina Pásquez del Mercado, que es Directora Operativa de la Fundación Jorge Vergara. Eduardo López Villarreal, Vicepresidente del Equipo Minero de Zacatecas. Y la maestra Albina Cerrillo Esmancina, Directora del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. Y un servidor, Juan Carlos Enríquez, que será el coordinador de este evento jugando por Zacatecas. Damos a conocer un poco de lo que será, será un encuentro que se jugará el 22 de diciembre a las 5 de la tarde en el Estadio Francisco Villa, en el cual jugarán, como ya lo comentamos, chivas y mineros de Zacatecas. Este evento es un evento con causa, que ya lo mencionarán a cargo las presidentas de las fundaciones y la presidenta del Sistema Estatal DIF, en el cual la taquilla, quitando los gastos operativos, se otorgará en un 100% a las causas para las y los zacatecanos. Por eso pedimos mucho a los amigos de los miembros de comunicación que nos ayuden con una dimisión importante, porque esto, más allá de cualquier cosa, es un evento para que la gente de Zacatecas tenga algo nuevo y para que la gente de Zacatecas se vea beneficiada. Ahora, le paso la palabra al vicepresidente de Mineros Zacatecas, Eduardo López Guerrero. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer al esfuerzo que están haciendo todos los presentes aquí para poder generar este evento y esta ayuda tan necesaria al ámbito social que merece y requiere nuestro estado actualmente. Y para no extenderme mucho, es siempre importante decir que el deporte es un medio de comunicación efectivo por el cual podemos empezar a buscar, a transmitir lo que el estado está pidiendo ahorita en tiempos complicados. Es bueno poder tener este tipo de eventos que ayuden un poco a rehacer y a mejorar la imagen de nuestro estado. Recordar siempre que el deporte es un medio de prevención y de cohesión social y hay que verlo como tal. Nosotros como mineros, cuando nos platicaron de esta iniciativa, por supuesto que de inmediato dijimos que estábamos de acuerdo, involucramos aquí a la fundación de la cual está a cargo mi tía Mónica, a quien agradezco el gran apoyo que ha hecho para que este evento se pueda hacer como tal. Entonces, no me alargo más. Agradezco el que nos hayan, pues ahora sí que tomado en cuenta para este tipo de evento, el que la mejor institución del país, Chivas, venga a nuestro estado y pueda, pues, regalarnos a la afición y a nosotros una oportunidad de poder disfrutar de lo lindo que es el fútbol, pues siempre va a ser importante y honrar a la memoria de don Jorge Vergara, ¿no?, que dejó un legado muy importante en nuestro fútbol. Entonces, sin más que eso, repito, muchas gracias y mineros por siempre va a estar en pro del beneficio social del estado, ¿no? Bueno, previo a que la maestra Alvina nos pase los detalles a cargo del Instituto de Cultura, Física y Deporte, también cabe recalcar que aquí en Zacatecas yo creo que tenemos muy pocos ídolos, ¿no? Y uno de los más grandes que tenemos es el maestro Benjamín Salindo, que además jugó en el club deportivo Guadalajara, todos subimos, sabemos que tuvo un percance, el cual está saliendo adelante de una manera muy importante y se dará un homenaje al medio tiempo del partido de Chivas contra Mineros, Mineros contra Chivas, en el cual las fundaciones participarán, el club deportivo Guadalajara participará y también Mineros lo hará. Es una de las cosas que tenemos y así mismo también tenemos una pequeña sorpresa a cargo de la Presidenta Elvif para todos y todos los pequeñitos que nos acompañen ese día, que será muy importante que esté lleno de niños, que es un regalo para muchos niños ese día. Habrá una pequeña vía navideña en la cual tendremos muchas sorpresas previo al ingreso del estadio. Eso ya es el pormenor de lo que es exterior. Ahora pasamos a la palabra con la maestra Albina Cerríguez. Bien, buenas tardes. Señora Sarita Hernández de Amaral, Presidenta del Sistema Estatal del BID. Mónica López Muñoz, Presidenta de Fundación Isadora López. Ana Karina Vázquez del Mercado, Directora Operativa Fundación Jorge Averidara. Y Eduardo López Villarreal, Vicepresidente del Equipo Minero de Zacatecas. Bienvenidos y bienvenidas a Zacatecas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, en especial en este recinto, en donde se encuentra un legado histórico de la cultura, el Museo de Máscara Rafael Coronejo. No ayudes al que tiene necesidad, ayuda al que tiene ganas. Esta es una frase del señor Jorge Averidara. Una de las frases celebres de quien en vida fuera propietario de Chivas Rayadas de Guadalajara, histórico club de fútbol asociación desde su fundación en 1906. Benjamín Galindo, Marentes, el maestro, Sergio Santana, piedra y atraen flores mercado, Zacatecanos de CEPA, con la gallandía que los caracteriza, dijeron y encendieron la playa de Guadalajara. Son modelos a seguir por la niñez, aventura y sociedad zacatecana, que seguramente abarrotará el Estadio Carlos Vega Villalba el próximo día 22, para presenciar el encuentro de fútbol entre mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión y el Club Deportivo Guadalajara. Es un encuentro con causa en beneficio del DIR Zacatecas, gracias a las fundaciones Isauro López A.C. y Jorge Vergara A.C., que previamente han sido consensuadas y que servirán de marco para rendir tributo al maestro Benjamín Galindo Marentes. Marentes, la nueva gobernanza desde el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, bajo ese contexto de proporción, tienen contemplados para el año 2022-2023 eventos de carácter nacional e internacional, lo cual sin duda dará realcia a este tipo de eventos para los y los zacatecas. Bienvenidos y muchas gracias. Ahora le pasamos la voz a nuestra invitada Karin, bienvenida a Zacatecas, platícanos por favor. Gracias, pues buenas tardes, Sara, Mónica, Albina, Eduardo. Un gusto estar aquí para Fundación Jorge Vergara, es un honor poder estar aquí presentando esta iniciativa, extenderles el agradecimiento también de parte de nuestro director a Mauri Vergara por la invitación a esta alianza en colaboración con el gobierno del Estado a través del CEDIF Zacatecas, el Instituto de Cultura Física y Deporte, Albina, y por supuesto la Fundación Isabel López, y Mineros Zacatecas. Nosotros sabemos que en Zacatecas, como en muchos de los estados de nuestra República, están viviendo carencias sociales que afectan a miles de personas, el rezago educativo, falta de atención médica, seguridad social, esparcimiento social. Según datos de la Coneval, 2020 en Zacatecas, actualmente el 45.8% de la población se encuentra en pobreza, el 3.9% en pobreza extrema. Esto se traduce en más de 800.000 personas en esta situación. Por eso es que estamos aquí, para concretar esta alianza en la que vamos a apoyar la salud integral de los zacatecanos, y me refiero a salud integral porque no únicamente vamos a estar trabajando en apoyo a la salud física, con prótesis y trasplantes médicos, sino que también estaremos haciendo habilitaciones de espacios para mejorar la salud emocional de las niñas y niños zacatecanos. Y esto es lo que en Fundación Jorge Vergara nos inspira, es lo que nos mueve a trabajar día a día, y es una de las primeras encomiendas que nos dio a Mauri Vergara y nuestro Consejo de Administración, el hacer colaboraciones de la mano con instituciones fuertes, comprometidas con México, para que realmente estemos implementando programas de alto impacto, que realmente mejoren la calidad de vida de nuestros beneficiarios. Y es que mejor que sea el deporte, en esta ocasión del fútbol, nuestro mejor aliado para cumplir nuestro objetivo. Yo estoy segura que este 22 de diciembre vamos a lograr nuestra meta, vamos a tener un estadio en donde no va a haber ni rivalidades, ni colores, vamos a tener a 22 corazones jugando con Zacatecas, teniendo como testigos a 20.293 amigos dentro del estadio. Entonces, muy emocionados de estar aquí, y completamente convencidos de que vamos a lograr nuestra meta. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, Fundación Isauro López López, para muchos que no la conocen, es una fundación que tiene trabajando 14 años ya, es la parte altruista, la parte de responsabilidad social del grupo de empresas Islo, y estos 14 años siempre hemos trabajado ininterrumpidamente, tratando de atender todas las solicitudes de salud que nos llegan de diferentes comunidades de la misma ciudad de Zacatecas. Nos enfocamos sobre todo en lo que es prótesis, todo tipo de prótesis, por ejemplo, prótesis de piernas, de pies, de brazo, de ojo, prótesis de mama, prótesis dentales. Precisamente nos hemos enfocado en dos campañas, la primera es la campaña de Ser Fuerte es mi única opción, que trabajamos y apoyamos a mujeres extirpadas de un seno por cáncer, a veces, muchas veces, de sus dos senos por tener cáncer, y a la fecha llevamos, tenemos el orgullo de decir, 400 prótesis de mama entregadas. Otra campaña que tenemos es la campaña Generando Sonrisas. Esta campaña apoya a, hemos apoyado sobre todo a adultos mayores, entregándoles prótesis dentales totales o parciales. Entonces, en esta ocasión estamos, primero que nada, agradecidos con el DIF Estatal de Zacatecas, con la señora Clarita Hernández de Monreal, muchas gracias, a la Fundación Vergara, Jorge Vergara, por invitarnos a participar en este evento. Estamos seguros todos que es un evento que va a tener mucho éxito porque se van a generar muchas emociones. El encuentro de dos grandes equipos, las chivas de Guadalajara y lo que es Mineros de Zacatecas, sabemos que va a ser un éxito, va a ser un goce para todas las familias zacatecanas, creemos, y estamos seguros. Y, pues, no me queda más que invitarlos a que participen en este evento. Vamos a hacer sinergia de un valor muy grande para Zacatecas y, pues, vamos a todos a ver este partido de fútbol. Muchas gracias. Le cedemos el uso de la voz a la presidenta del Sistema Estatal, DIF Zacatecas, la señora Sara Hernández de Monreal. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Agradezco enormemente a las fundaciones que nos acompañan el día de hoy. Agradezco el gesto que se han tomado porque yo quisiera ponerlos un poquito en contexto, los beneficiarios de esta causa noble, de este juego, de este emocionante juego entre dos grandes equipos, Chivas y Mineros de Zacatecas. Bueno, nosotros, desde que llegamos a la administración, que tenemos poco más de dos meses, vimos las necesidades que teníamos en las instalaciones de las casas asistenciales en las que presidimos. Una de ellas es la Casa Cuna, que ya todos me han escuchado hablar de ella. Y otra de ellas es la Casa Hogar, es la casa asistencial donde permanecen los jóvenes, los jóvenes de 12 años a 17 años. Antes de que cumplan los 18, ellos salen de ahí. Y ahí detectamos que hay muchas necesidades. Dentro de ellas, dentro de esas necesidades, pues bueno, las instalaciones no son las mejores, no son las adecuadas. Pero ahorita lo que queremos es adecuadas instalaciones para que ellos tengan una mejor y una sana convivencia. Porque los niños y los jóvenes que atravesamos todos los habitantes de este planeta, atravesamos una pandemia atípica, pero nuestros niños, a pesar de esta situación, de esta circunstancia, ellos quedaron asignados prácticamente en un espacio poco recomendable para niños, porque no cuentan a lo mejor con espacios para juegos, una ludoteca donde puedan también echar a volar su imaginación y su creatividad. Entonces, el beneficio será para los niños de Zacatecas, que son nuestros niños de Zacatecas, porque somos los tutores y los primeros responsables. Entonces, este será un primer momento, pero también contamos con una casa asistencial con jóvenes, donde en este momento las condiciones tampoco no son las más adecuadas, porque contamos con niños de los que somos tutores, pero aparte contamos con los niños migrantes. Por ley, ahora somos los representantes legales de los niños migrantes y estamos recibiendo niños de Haití, de Honduras, de Guatemala. Y estos niños contamos con un lapso de tres semanas o hasta un mes para que ellos regresen a su lugar de origen. Entonces, yo les agradezco de verdad la atención que tienen ustedes y les pido de verdad que nos ayuden a difundir este gran partido entre chivas y mineros, porque tiene una causa noble. El día de hoy invité a los municipios de Guadalupe, de Zacatecas y de Fresnillo, que son los municipios más grandes del estado, para que nos ayuden a acomodar los boletos, porque ustedes saben que es una gran cantidad, es un proyecto muy ambicioso y no vamos a poder solos, por eso estoy atendiendo a un llamado para que ustedes también sean los portadores y me ayuden a difundir este evento que tiene causa, tiene causa porque los jóvenes y los niños zacatecanos no solamente somos responsables quienes estamos al frente de esta institución, somos responsables todos los zacatecanos, porque son niños zacatecanos que de alguna forma van a salir en algún momento y queremos que sean niños que tengan ilusiones y ganas de vivir por Zacatecas y ser buenos zacatecanos. Hay una situación que está ocurriendo ahorita en las casas asistenciales de todos los países, digo, más bien de este país, y es que no hay un proyecto alternativo. Los niños cumplen los 18 años y después de que cumplen esos 18 años, el estado les abre las puertas y son niños presa de muchas situaciones. Yo estoy buscando la forma de que podamos tener un proyecto alternativo donde los jóvenes tengan un porvenir que si ellos necesitan estudiar, seguir estudiando una carrera, o si ellos necesitan poner una pequeña empresa, ellos tengan las herramientas también para hacerlo. Entonces, bueno, bajo estas circunstancias, yo les estoy pidiendo de su apoyo y bueno, no me resta más que comentarles que los jóvenes zacatecanos también tendrán un momento especial con las personas, más bien con los partidos chivas y con el partido minero, con los jugadores. No encontraba la palabra, pero la encontré ahorita. Creo que las cámaras dan un poquito de temor, si digo de temor, tal pareciera que están sobre uno, pero bueno, me tengo que acostumbrar un poquito. Pero bueno, hablaba de los jugadores. Nuestros jovencitos de casa hogar tendrán la oportunidad de convivir de muy cerca con los jugadores, tanto de mineros como de chivas, que para ellos es un momento especial y esperamos que con esto ellos puedan tener como un símbolo o como alguien a quien imitar. Porque ustedes conocen la situación de nuestros niños, son niños que han sido vulnerados dentro de casa o fuera de casa y queremos inspirar de alguna forma para que tengan un guía y puedan seguir los pasos de algún jugador. Porque, pues bueno, los jóvenes siempre buscan a quien imitar. ¿Qué mejor que imitar a gente que tiene talento, a gente que tiene un proyecto de vida y que nuestros jóvenes en este momento lo necesitan muchísimo? Eso es lo que yo puedo comentarles por el momento y pedirles que no lo, no lo, no lo, no lo iniban a uno tanto. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!